Mercedes Gringo, vamos con la parte 2, pero ahora le toca hablar a Mercedes. ¿Cómo llegas vos, Mercedes? Llegamos en el año 49, en junio. ¿De dónde? De Buenos Aires, en un camión. Llegamos, mi tío, Cengarles, compra 3.000 metros de lote, a un peso el metro, allá en la calle Dante. Y bueno, ahí edifica 6 dormitorios con cocina, baño afuera, date una idea de cuánto hace. El baño afuera con taza para los hombres, con inodoro para las mujeres, y del otro lado para ducharse y para lavar la ropa. Y una piletita para los chicos, para la gente que venía de Buenos Aires de, ¿cómo se dice?, turista. Después se hace, bueno, es muy largo todo eso. A mí me interesa saber cómo lo conocés a Natalia. Bueno, yo tenía 12 años. A mí, a vos también. Cuando yo tengo 12 años, él viene a trabajar que tenía... ¿Cuántos años tenía cuando viniste? 17. 17. 5 años nos llevaba casi 5 años. Apenas no los tenía. Exactamente. Y bueno, y en el 63 nos casamos, porque en aquella época no era mucho novia, ni mucha cosa, con una nona italiana que te llevaba de las orejas. ¿A qué edad te casaste? A los 17. Mirá. Y el 21, que tuvo que firmar el padre, y a mí también. Claro. Los dos menores. Así que bueno, y ahora este año, a fin de año, a 30 de noviembre va a ser 60 años. 60 años de casado. ¡Qué aguante! ¡Qué aguante! Bueno, y las joyitas que tuvieron no nos podemos olvidar. Y los chicos no... ¿La Marcia primero? Yo no me quedo. Marcela nació en el 65. No le digan, no digan, le van a sacarle edad a Marcela. Claro que tiene que ver, son tonteras esas. Marcela que está en Italia hace muchos años. En el 90, desde el 90. En el 90. Hace 10, ¿cuánto? 10, 23, 33 años. Pero que viene todo. Viene siempre, sí. Y el otro, me interesa la joya de la familia. El Benjamin. El famoso gringo Terensi. El Benjamin, bueno. Lindo personaje el Mario. Sí. Los dos son personajes. Sí, los dos. A su manera, también es personaje. Así que, bueno. Eso es. Después se vendió allá a mi tío. Porque era barrio residencial. Tuvo que vender en el taller. Y compró en Cárcano. A ver, Frenate. Ubiquémosle a la gente. Dante. Dante, ¿dónde estaría? El barrio de los manantiales. El barrio de los manantiales. El barrio de los manantiales. Dante y Jorge Newbery. Exacto. Ahí abajo. Había un tanque de agua por ahí. Ah, sí. El pavón. El pavón. Exacto. Así que, y ahí... ¿Cómo era el pueblito? ¿Qué te acuerdo? Me acuerdo muy poco. Me acuerdo del doctor Ibáñez que ibas ahí y te atendía, bueno, sí. Y ahí caminabas un poquito en su misma casa hasta pasaba la sequía. Por ahí. Por la casa del doctor Ibáñez. Eso, me acuerdo muy poco. Él se acuerda mucho de Carlos Pachón. Un poco. Muy poco. Y allá donde vivíamos también pasaba la sequía. Un tío mío se hizo, que vino de Buenos Aires, se hizo una casa levantada en barro al otro lado de la sequía. De este lado mi papá hizo... Bueno, de la edad que tengo y del tiempo que estamos acá, el otro día hice un... ¿Cómo se dice? Un escrito. Se hicieron 23 edificaciones. Más chicas o más grandes o de mi tío o de mi... Bueno. El que fuese, ¿no? 23. Por eso ahora me dicen, ¿cómo estás con la obra? Wow. Digo, casi me crié viendo obra. ¿Cómo estás con los ruidos? Siempre me crié en el taller. Y el gringo era laburador, ¿no? Él dice que era laburador. ¿Era laburador? Sí, era demasiado. Mirá. Mirá vos. ¿Qué es? Que dice que vos eras bastante laburador. No, no. Era trabajador. Que vos eras muy trabajador. No. ¿Quién te dijo? Me está diciendo tu señor. Sí, es trabajador. Que por ahí no... Mirá. Yo te cortalo. No, no, no. Contame, contame. Yo te decía antes de los cuatro empleos, no he tenido. De cada lugar que fui, nunca me querían dejar venir. Ninguno de los patrones. Así que... Pero con Don Tino me gustaba porque me tocaba hacer cosas que yo jamás había hecho y que me gustaba. Y él las dobladoras de caño las hizo él. Pero después hicimos juntos también las dobladoras. Hice yo independientemente también que están. Esas sillas famosas quedan todavía, ¿no? Esas. En las que estoy sentado yo, por ejemplo. Sí, pero... Sí, pero... Mira. Los sillones que están afuera, los Barcelona. Sí. Cuando compraba Don Tino el hierro, cada vez se hacía cinco mil sillas. Cinco mil respaldos de estos que está acá atrás. Cinco mil se traía. Y bueno. Natalio, el que tiene, el que es de acero. ¿Eh? El que es de acero. El de acero. De acero, sí. Sí. Las matrices, todo. O sea que las confiterías, los hoteles de Carlos Paz, les compraban ustedes. Todo, todo. Mira, acá en Carlos Paz, que quería decirte antes, era lindo pero en medio rancho. Ahí en donde estaba Vieca, ahí estaba una pieza como esta, todo ladrillo, hecha de ladrillo y techado así nomás. Y ahí estaba Bombardelli. Don Bombardelli. Él hacía planos. Hacía planos. Y constructor de obra, Don Bombardelli. ¿Vale? Eso. Y... Contale que estaba jugando Don Bombardelli. ¿Cómo, cómo? Don Bombardelli jugaba al... Al ajedrez, ¿no? Jugaba al ajedrez, sí. Nos poníamos... Porque yo me gustaba jugar al pool. Y... Y estaba Bombardelli. Y había varios que jugaban siempre al ajedrez en el Carlos Paz, en el hotel. Y entonces, él le ganaba uno y se sentaba otro. Cuando me tocó a mí, me senté yo. Y le gano. Y le como a la reina. Y no gana. Y se armó quilombo. Se armó quilombo. Se quedó sin la reina. Y se... No, no jugué más. No jugué más. No jugué más. ¿No le tiraste una cohete abajo la mesa? ¿No le tiraste cohetes abajo la mesa? No. No, no. Ese fue otro que lo tiró, sí. Le tiró una... Como tres ametralladoras. ¡Tas! 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 ¿Jugabas al fútbol? Sí, jugué, jugué. ¿En qué equipo? Sí, jugué. Yo creo que si yo hubiese tenido la oportunidad de estar en un lugar como en Buenos Aires, hubiese llegado bien alto. A primera. Jugar en primera. Sí. Pero acá yo trabajaba. Mira, si tenía que ir a las 8, iba a las 8. Si tenía que ir a las 6, iba a las 6. Si tenía que venirme a las 1, me venía a las 1. Si trabajaba hasta las 9 de la noche, trabajaba. Nunca hice un horario. Nunca tuve un horario. Jamás en la familia me dijeron algo que te puedo decir, que me dijo. No. Nunca. El que me quedó una cosa porque estaba hablando con Don Tino. Y me dijo, yo no sé qué le dije. Mira, Natalio, pensá lo que te voy a decir. Sí. Porque una vez que vos largaste la palabra, no la podés traer más. Así es. Y podés hacer una cosa buena o ofender. Entonces tratás de analizarla, que es un bien para vos. Está bien. Eso me quedo. Acá estamos de recordar. Natalio, vos cuando jugabas al fútbol, jugabas de arquero. Sí. Sí. Siempre de arquero. Sí. Jugaba de arquero porque yo cuando vine acá, allá en Montevay, aquello, como está Rosario cerca, es una parte muy húmeda, siempre hay neblina. Entonces era como asmático. Yo no podía jugar al fútbol porque no me daban los pulmones. Te agitabas. Y cuando vine acá a Carlos Paz. Te curaste. Mira, pasó un año y en ese año me cambió. No sé qué me pasó en el cuerpo, me cambió. Claro. El típico de jugar al fútbol. El aire serrano. Y jugué, jugué hasta 40 años. Vos jugaste para el equipo del centro italiano también. Sí. Yo jugué en la primera y jugué en Carlos Paz. Jugué mucho en Carlos Paz. En Carlos Paz también. ¿Te acordás compañeros del equipo? ¿Cómo? ¿Jugadores de tu equipo, compañeros? ¿Que te acuerdes? Mira, al que le podés preguntar mucho es al Turco Vázquez. Al de los cabrí. Al de los cabrí. Y al gringo Canciani. A Canciani también. A Canciani también. Es otro. Ajá. Pero el Vázquez también. Lo vamos a ir a visitar ahora. Tiene un libro Vázquez. Lo vamos a ir a visitar. ¿Se acuerda? Lo vamos a ir a visitar. Muchísimo. Así que bueno.